Una caminata por el Paseo Vaquedano no puede faltar en estos días de verano. Lo lamentable es que justo en temporada estival, las veredas de esta zona típica de la ciudad se encuentran en reparaciones, mostrando una cara no muy bonita de la calle más emblemática de Iquique. La calle Vaquedano, la verdad de las cosas es que ha sufrido un cambio enorme desde hace muchos años. Entonces, el hecho de que la calle, la calzada, esté deteriorada, esté con hoyo y todo, no es bueno para la gente turista. Varios meses son los que el municipio se ha demorado en realizar estos trabajos, lo cual ha ocasionado bastante desorden en el lugar, sin dejar de ser igual un atractivo turístico. En Iquiqueño, bueno, nos acostumbramos a todos, pero para los turistas no. Y además, uno ve, por ejemplo, que hay casas que se están transformando en un tema que ya no es de la antigua calle Vaquedano. Los turistas admiran la calle Vaquedano, es una de las pocas calles a nivel latinoamericano, diría yo, que conserva tantas cuadras, con tantas casas, con tantas historias. La preocupación por mejorar principalmente la estructura que aloja estas veredas de madera ha provocado el deterioro de la acera en donde faltan muchas de las piedras del paseo. Pero que arreglen las esquinas, porque uno se anda tropezando, se cae más que uno en media inválida, al menos esas calles ahí están súper malos pisos para caminar. Además de estos arreglos, los mismos negocios que se ubican en el sector aprueban este tipo de iniciativas, dándole otro tipo de vida al lugar. Me parece muy interesante que se estén mejorando las calles de Iquique, sobre todo las aceras, porque nos beneficia a nosotros como comerciantes, como empresa. La idea de desarrollar un boulevard no es mala, pues esta es una costumbre de muchas ciudades turísticas. En otras partes del mundo, especialmente cuando uno va a la zona, parte de Europa, es una costumbre salir, no solamente estar al interior de los locales, sino que salir hacia afuera con café, fundamentalmente cafetería. Pero las colocan de tal forma de que permite el tránsito a las personas, no las cierran. Para poder utilizar las veredas como una extensión de los locales comerciales, estos deben cancelar mensualmente por su uso. En su inicio, el proyecto municipal contemplaba la utilización de la acera sin costo. O sea, cada restaurante tenía derecho a usar su acera de madera, pero sin costo. O sea, colocan las mesitas, pero eso fue el principio. Ahora se está cobrando, de acuerdo a la ordenanza municipal, se cobra por metro cuadrado. Sin embargo, salen a la luz críticas sobre el tiempo en que se desarrollan estos trabajos. Me parece que deberían estar todos los trabajos hechos antes, no en este tiempo, porque uno viene más gente, supongo, en este tiempo, para poder disfrutar tranquila, que se ve más bonito todo arreglado con tiempo. Trabajos que, según el municipio de Iquique, deberían estar listos durante el mes de junio de este año. Estos van a estar terminados para junio en su totalidad, con los pavimentos de piedra. Venimos reparando desde el sector de sur a norte. Así también, con este uso de las veredas remodeladas, es inevitable que se transite por la acera que en varios sectores está en malas condiciones, poniendo en riesgo a los peatones que transitan por el lugar. Los contratos de piedra ya salieron, ya están aprobados y están licitados y adjudicados. Tenemos a un contratista que tiene una propuesta, una licitación adjudicada de piedra de granito. Es importante decir que es granito, una piedra durísima, y que ya están iniciando la instalación de todos estos baches que están en Baqueano. Por el momento, solo queda esperar que los trabajos de remodelación de las veredas terminen y que con ello comience la instalación de los adoquines que faltan para que nuevamente el Paseo Baqueano vuelva a ser un paseo turístico de nivel internacional.